Chau, 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 chau Chau, chau, chau Chau, chau, chau Chau, chau ¡Solo! ¡En tu bienes ya! ¡Ya os no dirá! ¡Solo! ¡Solo! ¡En tu bienes ya! ¡Ya os no dirá! ¡Ya os no dirá! ¡Ya os no dirá! ¡Iar voi pôr, ce scăplar! ¡Si am facut ce am facut! ¡Si team pude am a mărutba! ¡Aimbrum lumea masator! ¡Iar voi pôr, ce scăplar! ¡Solo! ¡Solo! ¡Si mă dolea sadu! ¡Afganistan, voi place-le, să știe! No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no This is, this is the light 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 This is the light This is the light This is the light This is the light